al día te ves más esta vez señores a un momento especial con el doctor Fajardo Fajardo siempre involucrado en las actividades de la comunidad y esta vez con el congresista Adriano Espaillat ¿Usted cree que la comunidad seguirá dando el respaldo al congresista Espaillat por mucho tiempo? Sí, yo creo que sí porque esta es la primera vez que la comunidad dominicana e hispana del Alto Manhattan y Inwood y por qué no hasta del Bronx tienen un dominicano en el congreso. Tener un dominicano en el congreso es muy importante y esa posición no la podemos perder bajo ningún concepto. Yo creo que no solamente es una obligación de los dominicanos mantener a Adriano Espaillat como el exceso de todos los latinos que vimos aquí en la ciudad de Nueva York. Doctor, siempre nos vemos involucrados ya más directo con Adriano Espaillat. Adriano Espaillat representa lo que usted entiende para el congreso y desarrollo de la comunidad latina y especialmente a la comunidad dominicana. Sí, creemos que Adriano Espaillat en este momento es la persona ideal y la persona que está ayudando a toda la comunidad latina y aquí de Nueva York para mantener por ejemplo que no hayan evictions o sea que no saquen la gente los caseros de sus apartamentos como lo ha estado haciendo a través de los tiempos desde que era asambleísta, senador y ahora va a traer más recursos y está haciendo más proyectos de leyes dentro del congreso para que la comunidad latina y especialmente, no quiero decir esto, la dominicana, se mantenga dentro de un sitial y que no nos acorralen ni nos saquen de los sitios en que estamos viviendo. Mira, a los dominicanos y a los latinos en general, llámese colombianos, cubanos, puertorriqueños, mexicanos y de otros grupos étnicos, como tú sabes la renta ha subido mucho aquí en Manhattan y nos están echando para el Bronx, ahora mismo la comunidad del Bronx es la número uno no solamente en los dominicanos sino en latinos. ¿Por qué eso? Porque ya los dominicanos ni los doctores de los técnicos podemos vivir en el Alto Manhattan por el abuso, yo podría decir, que tienen los diferentes lados los dueños de apartamentos. Así que necesitamos una persona del estilo de Adriano Españán que siempre ha luchado por su comunidad o la comunidad latina. Ya por último, doctor, siempre reúne a sus amigos alrededor de Adriano Españán y sobre todo el gremio empresarial y el gremio médicos. ¿Usted cree que los médicos siguen, tienen la esperanza y que Adriano Españán va a trabajar con realmente, no solamente los intereses de los médicos sino de la comunidad a nivel del cambio de Obama qué, basado en el tronque? Bueno, el problema en este momento es que las nuevas autoridades, llámese el presidente Donald Trump y el Congreso de los Estados Unidos, de la cual la mayoría son los republicanos, así como en el Senado, ellos están tratando de cambiar una temática de salud existente que fue hecha durante el gobierno del presidente Obama. Como ustedes saben, el CBO, que es el comité o el bureau del budget que se hace aquí en Estados Unidos para aquellos proyectos que van a salir a la luz, por ejemplo el salud, se sabe que si el tronque al pasar y hacen que el Obama quede en esa pareja, van a haber 22 millones de habitantes para el 2026 sin seguro de salud. También ellos quieren cortar 772 billones de dólares en los próximos 10 años a expensas de cortar Medicaid. El congresista Adriano Espaillat está trabajando fuertemente en que eso no suceda. ¿Cómo? Bueno, él acaba de invitar un grupo de médicos de nuestra comunidad, médico latino, para que vayamos al Congreso a levantar nuestra voz y a decirle a los congresistas cómo son las cosas dentro de las diferentes comunidades, por ejemplo del estado de Nueva York. Para que no oigan, porque si ellos cortan Medicaid y la mayoría de los pacientes que son pacientes pobres, de área de pobreza, no van a poder asimilar a los médicos y no van a tener servicios de salud. Adriano está haciendo esa gestión en este momento. Nos invitó, nosotros vamos a ir a Washington para hablar con los congresistas, para dejarles saber a los congresistas, la importancia de mantener el joye, la cantidad de dinero, que no haya un corte en Medicaid y que no haya un cambio drástico en que nos va a mantener. Bueno, gracias, doctor. Que sigan los éxitos y que sigan, sobre todo, las oportunidades de progreso que presenta nuestra congresista Donald Vallarta. Señor, esto es Al Día TV Más.